¡Suscríbete al canal! ¿Qué habrá ahí dentro? No lo sé. ¿Matt? ¿Quién guardaría estas cosas bajo el suelo? He visto a este chico casi cada día desde que llegamos. Me estás asustando. Pues ya somos dos. Fíjate en esto. Celebraban sesiones de espiritismo en esta casa. La gente no solo contactaba con los muertos, sino que hacía aparecer cosas. Hay algo en esta casa. Algo que ya no vive, pero que aún no se ha marchado. ¿Qué pasó en esta casa? Algo malvado. Y quiere a su hijo. ¡Dios mío! ¿Pero qué te has hecho? ¡No puedes llevártelo! ¡Deben salir de ahí enseguida! ¡Debo rescatar a mi hijo! ¿Por qué? ¡¡Dios mío! ¡Dios mío! Gracias por ver el video.